Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video, en esta oportunidad daremos el unboxing del Redmi 9C, uno de los nuevos dispositivos que traemos al canal, entonces comencemos. En esta parte frontal podemos ver el nombre del dispositivo, con los diferentes tonos de color disponibles del mismo. Por este lateral encontramos nuevamente su nombre. Ya en la parte inferior están los datos básicos del equipo como el color, capacidad de almacenamiento y memoria RAM que corresponden a 64 y 3 GB. Ahora procedemos a destapar la caja y ver que tanto nos encontramos. Inicialmente tenemos el dispositivo que viene protegido con este forro o bolsita transparente, la voy a retirar. Y aquí tenemos el Redmi 9C, como es costumbre veremos las características principales en este protector de pantalla, como lo es su cámara trasera principal de 13 megapíxeles y su frontal D5. También contamos con una pantalla de 6.53 pulgadas HD Plus, una batería de 5000 mAh de larga duración y el procesador MediaTek Helio G35. Voy a dejar a un lado el celular para ver los otros accesorios que tenemos en la caja. Inicialmente vamos a tener este sobre, en donde al girarlo en esta parte nos vamos a encontrar la pequeña llave para abrir la bandeja de la tarjeta SIM o la memoria de expansión. Al abrir el sobre ya nos encontramos lo tradicional, el manual de usuario del equipo con todas las recomendaciones y funciones del equipo y el pequeño manual de garantía. Debajo de esto tenemos el cable de datos, que por desgracia aún tiene la conexión obsoleta micro USB, lo cual no va a permitir tener tiempos sobresalientes de carga y mucho menos de transferencia de archivos e información. De igual forma también contamos con el cabezal del cargador, pieza fundamental a mi modo de ver, pero que con equipos más costosos no se está incluyendo, generando así un cargo extra al adquirirlo por separado. Este cargador como es la versión internacional necesitaremos conectarlo a un adaptador para que se ajuste al tomacorriente de mi país Colombia y a varios países de América Latina. Ahora organizare todo esto y continuaremos con el unboxing. Voy a retirar este protector de pantalla. Como puedes observar en el lateral derecho tenemos los botones de control de volumen y bloqueo. En la parte más superior está el jack de 3.5 mm. Ya en el lateral izquierdo tenemos la bandeja para la tarjeta SIM. En el borde inferior tenemos el micrófono principal, el puerto micro USB y el altavoz. Algo que quiero resaltar es que este Redmi 9C no cuenta con micrófono de cancelación de ruido. Al girar el teléfono podemos observar este pequeño cuadro en donde están inmersos los sensores fotográficos traseros, junto con el flash LED. Un poco más abajo y centralmente tenemos el lector de huellas capacitivo, que aunque está perdiéndose en los nuevos dispositivos, es un método de seguridad que por lo menos a mi me sigue pareciendo de los más seguros que existen, ya que el desbloqueo de rostros no es de mis favoritos y ni se diga del lector de huella en la pantalla. En la parte posterior tiene un diseño a rayas muy peculiar, pero que resta completamente el protagonismo si tenemos en cuenta que su construcción es en plástico. Vamos a encender el equipo y realizaré la configuración inicial a cámara rápida. DISEÑO Luego de esta larga espera para mi y de algunos segundos para ti, tenemos el Redmi 9c completamente funcional, con las características que ya vienen preinstaladas, los servicios de Google y todo lo normal en un equipo que no sea Huawei. Ya en este apartado que puedes encontrarlo en la configuración, tenemos la versión de la capa de personalización, que en este caso es la EMUI 12, el nombre del equipo y su capacidad de almacenamiento. Ya si ingresamos a este apartado podemos ver que el sistema operativo de base es el Android 10. Ahora voy a comprobar si existe alguna actualización de la capa de personalización para dejarla descargando y que el equipo esté completamente actualizado para los enfrentamientos que tengamos con él. Para finalizar podemos observar que el equipo tiene un notch en forma de gota de agua, algo que era más que evidente en un dispositivo gama baja como este. Y ya con esto terminamos el unboxing, espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle a me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos repito 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 repito